la era de la actitud es la era más engañosa de todos los tiempos hay gente que la mantiene como la mejor era del universo cuando quizá no es así hay muchas mentiras que los aficionados que siguen apegados a esta era creen por sobre todas las cosas pega tu gordo trasero al asiento porque esto es rayo sublime baby y estas son las mentiras de la actitud era que aún te sigues creyendo stone cold de steve Austin es la mayor super estrella de todos los tiempos si así le queremos llamar irónicamente es el estandarte de la era actitud pero él no fue quien la comenzó como muchos aficionados piensan la verdad es que personajes como el de galdas los cuales representaban otra alternativa lenguaje más colorido y una apariencia diferente abrió un camino aunando a la riña seguramente entre el chico rompecorazones Shawn Michaels y Bret The Hitman Heart la cual nos presentaba el quiebre del kayfabe mostrándonos asuntos más personales realmente los cimientos ya estaban puestos sin embargo el convertir al ringmaster en la serpiente cascabel sigue siendo aún más icónico para muchos Vince Russo es muchas veces señalado como el responsable de terminar con WCW y es por este motivo que los aficionados no han parado con las especulaciones desde aquella época la idea que miles de fanáticos plantean y es más hay videos sobre ello es que Vince McMahon mandó intencionalmente a Vince Russo directo a WCW para destruirla desde sus entrañas sin embargo la verdad es que ambos tuvieron bastantes diferencias y decidieron cortar su relación laboral esto no detiene a los aficionados y aunque no hay pruebas permanecen fieles a la idea de que esto siempre fue un plan ya saben como somos nos encanta la polémica la comparación entre el producto actual y el producto viejo nunca va a parar y esto lleva a la gente a pensar que las historias dentro de la era más aclamada de la federación de lucha libre siempre fueron las mejores que actuales y esto por supuesto que no fue así no todas las historias fueron épicas la mayoría llevaban personajes estúpidos, caricaturescos, misoginia y en su mayoría recorrían a temas sexuales o groseros para reventar el rating pero no siempre el producto para adultos es mejor lo cual da como resultado historias sin pies ni cabeza o personajes sumamente idiotas Vince McMahon no mató a WCW la verdad es que no fue WWE a pesar de ser el número uno en ratings y ser reconocida como la mejor empresa de lucha libre a nivel mundial ni WWE ni las malas decisiones terminaron con la existencia de WCW fue el proyecto apasionado de Ted Turner pero pronto esto dejó de estar en sus manos y este ya no podía hacer nada para salvar la compañía así que la decisión está cerrada si McMahon no compraba la compañía esta iba a ser cancelada de igual manera y jamás iba a volver pero claro ahí es donde llega papacito Vince a salvarnos y meternos en una storyline donde él fue el vencedor si el video te ha gustado muchísimas gracias por haberlo visto suscríbete al canal recuerda que mañana hay video diario de cuarentena los quiero mucho un abrazo les mando fuerza y sobre todo un abrazo eléctrico yo soy Rayo Sublime nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.